Cumbia 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 Negra vamos a bailar Vamos a bailar la cumbia Negra vamos a gozar Vamos a gozar la cumbia Cumbia Este ritmo que enloquece Es el ritmo de Colombia Este ritmo que enloquece, es el ritmo de Colombia El ritmo de mi tierra, mi cumbia pa' gozar Oye, el ritmo de mi tierra, chimpita vacila El ritmo de mi tierra, mi cumbia pa' gozar Pulo blanco minera, yo quiero gozar El ritmo de mi tierra, mi cumbia pa' gozar Mi cumbia pa' bailar, mi cumbia pa' gozar El ritmo de mi tierra, mi cumbia pa' gozar Con lo blanco minera, yo quiero bailar Oye, qué bonito El ritmo de mi tierra, mi cumbia pa' gozar A reír, a cantar, a bailar, a gozar El ritmo de mi tierra, mi cumbia pa' gozar El ritmo de mi tierra, mi cumbia pa' gozar Ere marchila, pa' gozar Gracias por ver el video